Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. Pues le damos ya las buenas noches a José Manuel García Rubio, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal están nuestros amigos descansados? Bien, están bien porque claro, al ver que ha dejado de llover, se han puesto contentos para seguir la ruta. Pues sí, porque madre mía, hemos tenido agua, pero toda la que no tuvimos el año pasado ha llegado este. Y además nosotros sin paraguas. Por eso siempre hay que llevar uno en el bolso, uno pequeñito. Bueno, nos seguimos en Sayago, que es donde estamos descubriendo rincones. Sí, estamos en Fermoselle. Estamos en Fermoselle. Mira, una vista de Fermoselle, que prácticamente es lo que hicimos solo verla, porque ahí terminamos, y ver el conjunto histórico-artístico que tiene esa población, con el granito, los olivos, pero no le dio tiempo a Don Quijote a expresarse de la siguiente manera. Ya verás, dice, no cabe duda de la categoría que como conjunto histórico-artístico posee esta pintoresca villa, porque si hermoso es su entorno, interesante es el trazado de sus calles, y esas viviendas alzadas con gruesos sillares, enseñando algunas de sus balconadas, el floreciente pasado de este lugar, en el cual destaca altanera la torre de su iglesia. ¿No la ves? Desde la que seguramente pueden contemplarse hermosas panorámicas adornadas con olivos y viñedos a las internacionales aguas del Duero, adornándolas. Que ahora ya las veremos, ahora en la siguiente foto. Vamos, en la siguiente no, porque entramos en el pueblo para ver el paisaje desde allá arriba, y fíjate, según subíamos, porque son unas pendientes las que hay, ya verás, fíjate. ¿Sabes qué es lo que tienen allí instalado? Que fue por lo que dejamos, ese caballo no era, era del dueño, pero nos invitó a entrar allí, era una bodega. Ah, sí, hay unas cuantas. Tiene muchas bodegas. Y claro, ya nos, iba por vino el hombre a su bodega particular, porque tiene bodega particular allí, y entonces nos metió allí, allí estuvimos echando una pinta, muy bien. ¿Y qué tal estaba el vino? Muy buen, muy bien. Muy bueno. No me acuerdo cómo se llama la, no me acuerdo ahora, la uva, pero es muy conocida, y sabe muy rica, sabe muy rica. Tiene el nombre de un hombre, de una persona, o el nombre, sí. Sí, García, García puede ser. Sí, no sé qué García, sí, sí, un primo mío. Sí, sí, bueno, total que allí estuvimos... Juan García, me está diciendo mi compañera Raquel Juan García, sí. Sí, Juan García. Bueno, pues allí, desde allí ya que repusimos un poco líquido, en vez de agua, pues con el vino nos repusimos un poco, y fuimos a recorrer el pueblo un poquillo. Entonces, en la siguiente foto ya vimos cómo ahí ya asoma el tipismo de sus calles, la torre que decimos altanera, fíjate que construcciones son de la época, pues de principios de ahora a 100 años aproximadamente. La verdad es que se quedaron un poco así, no pensaban ellos encontrar un lugar tan, no sé, decían que en otros tiempos que tenía que ser tan importante, por sus construcciones y todo, y efectivamente, que claro que tuvo mucha más importancia, ya les estuve contando de que en su momento, pues claro, tenía muchos más habitantes de los que ahora tienen. Un lugar muy pintoresco, muy bonito y que está enclavado ahí en el parque, que es precioso. Sí, claro, claro. Como está dispuesto el pueblo, las calles... Y en la altura que está, que para cualquier lado que mires, todo es precioso, todo, todo. Así que Sancho y Don Quijote, enamorados, se quedaron de fermo sella. Bueno, pues ya desde otro mirador estuvimos viendo ya otro paisaje con olivares, ¿no ves? Los olivos y tierra, así en medio del pueblo, pues tierra trabajada, que claro, ahí es cuando decía Sancho que no costaría mucho trabajo trabajarla viviendo allí al lado, puesto que tenía las casas al lado, que no es como cuando hay que salir allí a lo lejos. Y claro, este Don Quijote le contestó que con el caballo sí le servía para ir a lo lejos, no para estar aquí viendo cómo trabajaban, porque el caballero no trabaja. Claro, por eso es caballero. Sí, el otro no era caballero, pero tampoco trabajaba. Nos lo imaginábamos. Tenía que cuidar la barriga. Tenía que cuidar al caballero. Claro, al caballero. Claro, en su escudero, ¿no? Claro, y desde allí mismo nos dimos la vuelta para seguir enseñándoles el paisaje y allí vemos ya los arribes, vemos el duero y con toda su amplitud que vamos desde aquí. Pues sí, nos hacemos una idea, pero hay que estar allí para ver las dimensiones que tiene aquello. Sí, el cañón y cómo de repente en esa tierra aparece el curso del río y con ese cañón que está tan hundido y que no parece que esté allí, de repente aparece eso y es como... Sí, y eso que ahí, ahí está alto. Cuando viene la sequía, como vino aquí atrás, casi no lo encuentras. Sí, sí, efectivamente. Se nota que está alto, porque no se nota la señal de la sequía. Y la piedra, que mucho... La piedra, claro, que ha podido el agua con el verde y todo. Bueno, total, que decir, medimos con terminar camino y fuimos a un pueblecito muy cercano que se llama Fornillos de Fermoselle. En Fornillos de Fermoselle hay aquí lo siguiente. Dice, después de tan distraído camino, por fin llegaron a Fornillos de Fermoselle, del cual recorrieron sus calles principales, llamándoles muy especialmente la atención el trazado de la iglesia, la cual contemplaban a la vez que charlaban con varios vecinos, contándoles lo impresionados que venían de tan especial recorrido efectuado en Fermoselle. Pero, vamos, ya les dije que desde ahí también nos podíamos acercar a ver otras vistas de los arribes, pero que había muchas más pendientes todavía que en Fermoselle. Y efectivamente nos acercamos a... Mira la foto abajo. Abajo no sé si lo notas, en lo oscuro es el río, el agua. Es desde izquierda a derecha, ahí va marcando. Es que como es un año ese que estaba a tope, el ese pues no marca la raya de la sequía de cuando está abajo. Así que ahí tenemos que encontrar... Entonces ahí impresionaba el ver todo aquello desde esa altura. Y es que si te arrimas ahí un poco, ya le teníamos que decir, sobre todo a Don Quijote que te hubiera cuidado, porque claro, el peso de la armadura lo podía vencer. Sí, desde luego. Y entonces tenía que ir Sancho a salvarlo. Y iba a ser un problema. Iba, iba. O sea que... No confiaría yo mucho en El Salvador, por si acaso. Mejor no caerse. Prevenir. Bueno, y después de asomaros y dar vértigo, tener vértigo con esa altura... Sí, continuamos, nos separamos un poquillo de allí, aunque no iríamos muy lejos. Y pasamos por un poblado de Palazuelo, llamado Palazuelo de Sallago, porque también hay otro Palazuelo en Aliste. Palazuelo de Sallago. Y según íbamos para allá, les llamó la atención este nido de cigüeñas, que decía que parecía mentira con el tronco lo que arquitectas más buenas, y ampliando y ampliando, extendiéndose por todo el círculo, y que no se cayera. Incluso hasta para colocarse ellas, ya se colocaban de una manera que no están juntas de un lado, para que no se venciera el... Claro, claro, lo tenían muy estudiado. Y entonces nos quedamos contemplando esa curiosidad, hasta que ya después de un rato de charlar y hacer ciertas observaciones con el famoso nido, fuimos camino de otro pueblecito cercano, que ahora lo vamos a ver, es Mámoles. Mámoles. Mámoles, que este también está junto al duero, y dice aquí, en Mámoles, estamos junto a un antiquísimo lagar con dos cuerpos tallados en el granito que sobresale del suelo. En la parte superior echaban la uva recolectada para pisarla. A través de un edificio realizado en la misma piedra, caía el mosto a la zona baja. Míralo. Arriba la pisaban, y después venía aquí, a este orificio que tenemos aquí, en el ángulo inferior derecho, y por ahí, ahora ya todo eso está absorbido por la maleza, por las hierbas, las malas hierbas. Pero eran restos, ¿no?, de un antiguo lagar. Ah, sí, 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 fíjate, de cuándo, esos seres son casi, sí, de la prehistoria, casi, porque hay muchos datos, en el Sallago hay muchos restos prehistóricos, y claro, como estábamos ya muy cerca de un famoso lugar que se llama Fariza y sus pendones, pues nos acercamos otra vez al, mírala, esa es la famosa romería, allí es la ermita de nuestra señora, que llaman Santa María del Castillo, que está junto a los arribes del duelo, allá a la izquierda, te separas un poco, y de hecho, eso hicimos, nos subimos en unas piedras graníticas, de esas, que claro, mirabas allá abajo, y claro, veías al duelo discurrir por allá, tienen un mirador, ahí es una de las mejores vistas, yo creo, de la provincia, es un mirador desde aquí, desde la ermita del Castillo, y claro, ya les estuve contando de que ahí había habido, en tiempos también prehistóricos, un poblado, que habían aparecido tégulas romanas, y de, bueno, todo allí, y con el que llevábamos con nosotros, que se entendía todavía más, ese nos dio una verdadera lección, que no podemos extendernos aquí, porque si no, aburrimos, total, que como coincidió, que era el día de los pendones, que bien, que ojo tenéis, es la suerte, es como tocarte el gordo en la lotería, claro, como alfabra ese que le toca a cada poco, una cosa así, bueno, pues así nos tocó a nosotros, los viriatos de Fariza, eso, los viriatos, giramos la cabeza a un lado, y fíjate lo que vimos, ya verás en la foto siguiente, ahí, ahí, caminando los viriatos, claro, son ocho, creo, de los pueblos de alrededor, entre ellos mamoles, por cierto, sí, son todos los pueblos de alrededor, que van allí, van acercándose, poco a poco, a la ermita, donde habíamos estado, entonces decidimos, para ver algunos detalles, decidimos acercarnos al camino, claro, tú ves que, que está muy azul el cielo, pues de pronto vino un nublado, porque nosotros tenemos esa facilidad, si, si, hacéis así, si, hacemos así, y pasamos del invierno al verano, y al contrario, y aquí hicimos así, y del azul, pasamos a un nublado, que, míralo, entonces, resulta que nos llamó la atención, porque, hasta hacía bonito ver los paraguas, con, con el personal, ahí, eso demuestra que, que no, no los echa para atrás, ni, ni la lluvia, pues no, desde luego, ahí están, cumpliendo con la tradición, y los dejamos que pasaran, y después, vimos a la Virgen, que viene detrás, mira, ahí está, a la Virgen, ya camino de, camino de, la ermita, y fuimos ya detrás de toda la, que la Virgen normalmente, casi, siempre va detrás, ya fuimos detrás de ella, hasta volver a llegar, a subir a la ermita, para volver a ver, como decías tú antes, que es una de las vistas, más impresionantes de los arribes, y a ellos les pareció tan bien, dijimos, bueno, pues vamos a echarle, un último vistazo a los arribes. Nos asomamos otra vez, y nos vamos a asomar, nos vamos a asomar, a esa, esa vista que tuvieron, nuestros acompañantes, y qué fue lo que dijeron. Bueno, allí dijeron que cualquiera se cae, sobre todo, le dijo, don Quijota Sancho, procura no arrimarte mucho, que como caiga rodando, ya verás, y el otro le contestó, pues yo no haría ruido, porque con el sebo que tengo alrededor, usted figurese, vuestra merced, si cae usted con las latas que lleva aquí. Bueno, nos quedamos en el migrador de esta ermita, del castillo, y la próxima semana, pues empezamos allí, asomándonos al río Duero, a los arribes, y repasando también, esa romería de los viriatos, que de forma tan curiosa, llevan esos estandartes, por allí, que no sé qué dijeron nuestros amigos, pero seguro que les llamó la atención. Vamos a dejarles descansar, siete días, más o menos, pero a Peromato todavía tenemos que preguntarle... descansar siete días, que van a ser los últimos ya hasta septiembre. Sí, sí, así que tienen que coger fuerzas, porque el último programa... Les tenemos que dar vacaciones. Sí, claro, Claro que sí, claro que sí, pero bueno, mientras descansan, y llega el último programa de esta temporada, el que no dejamos descansar es a Peromato. ¿Qué dice esta semana? Bueno, pues esta semana, viene con el lío este que ha habido de los ministros, y tal, el cambio de gobierno, y las dimisiones, y todo eso, pues hablamos de ministros. Venga. Entonces se me ocurrió preguntarle, ¿qué opinas del recién nombrado ministro de Cultura y Deporte? ¿Ha durado, Maxime, lo mínimo? Siete días. Parece mentira, Maxime y lo mínimo. Sí, sí. Siete días. Lo contrario. Los opuestos que se atraen. Me contestó lo siguiente. Querido amigo, los hubo que duraron menos. Por ejemplo, en el año 1906, el flamorano Santiago Alba Bonifaz, nombrado ministro de Marina, debía de conocer muy bien el duero, para nombrarlo ministro de Marina, ya me contarás. Dimitió a los tres días, junto con el resto del gobierno del señor Moret. Debido a ello, le sacaron la coplilla siguiente. El joven Santiago Alba, que es un muchacho que vale, al fin llegó a ser ministro, pero por breves instantes, tan breves, tan breves, que no ha tenido tiempo ni de encargar el traje. No le dio tiempo. Nada, vamos. En tres días. Este, por lo menos en siete días, ha podido ir a la feria del libro y todo eso. Eso, eso. Y despedir a la selección española. Eso. Bueno, José Manuel, la próxima semana, último programa de la temporada, de estas aventuras, seguimos en Sayago, y nos vemos, eso, en siete días. Muy bien. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. ¡Gracias!